Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto me da saludarlos a esa hora lista, como en cada ocasión con los detalles y la información meteorológica, sobre todo destacando estas condiciones de nubosidad media que persisten en sectores del centro del territorio nacional, nubosidad variable, y los reportes de lluvia que se registran precisamente hacia estos puntos para que lo tengan en consideración, hacia sectores del occidente, partes del centro sur del territorio nacional, se mantiene una vaguada hacia la zona, siendo favorable para precipitaciones, hay que tenerlo en consideración, esta noche precisamente hablamos de un cielo mayormente nublado, chubasco y tormenta en un 50% y 18 grados para finalizar esta jornada. ¿Qué es lo que esperamos este domingo, Día del Padre? Las condiciones de cielo medio nublado predominan en el transcurso de las primeras horas, hablamos de 15 grados, la temperatura inicial por la tarde, cielo medio nublado, algún chubasco y tormenta no se descarta con 26 grados, y por la noche, cielo mayormente nublado, chubasco y tormenta también se estará registrando. Estas condiciones incluso se extienden para este lunes, martes y miércoles, cielo mayormente nublado, hasta en un 70% las áreas de precipitación, con máximas de 23 a 24 grados. El miércoles, con un 60% esta probabilidad de lluvia y 24 grados, la nubosidad media presente en León, 16 con 32, 27 grados. Este lunes, el martes, con 26 y un cielo mayormente nublado es el que se estará registrando durante estos próximos días, para que lo tengan en consideración en Toluca. Durante este domingo, cielo medio nublado, chubasco y tormenta no se descarta, 10 de mínima, máxima de 21 grados, 18 para este lunes, el martes, máxima de 17 en el transcurso de la tarde. En Puebla, 14 con 24, cielo medio nublado, chubasco y tormenta no se descarta, y estas áreas de precipitación, válidas también para este próximo lunes y martes, para que lo tengan en consideración. Observemos ahora los detalles sobre la fase lunar, donde el cambio precisamente es hacia una luna nueva, este domingo 21 de junio, a la 1 con 41 minutos. Hasta aquí los detalles y el reporte, que tengan una excelente noche.